Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar un cómic diferente, un tipo de cómic que hace tiempo que no veía en nuestro mercado. Y es que cuando lo leía tenía la misma sensación que tenía cuando leía las primeras obras de Vértigo que llegaron a España a principios de los 90. Luego ya investigando, lo he entendido el porqué. Y es que este Eutanautas, que pertenece al sello Black Crown, editado por IDV, forma parte de una serie de títulos editados por Shelley Bond. Shelley Bond, que es, bueno, mucho no sonará, pero fue la segunda al mando durante muchísimos años de Karen Berger, la creadora de Vértigo, y la que tomó el testigo de ese sello editorial Vértigo cuando Berger se fue. Estuvo cuatro años y ella misma dejó la editorial DC para crear este proyecto junto a IDV. ¿Y qué nos dan aquí? Bueno, nos da una historia diferente, una historia que a mucha gente no dejará satisfechos y a otros fascinará. Este sello Black Crown, traído a España por Medusa, ya ha publicado otros títulos, Kid Eternity o Pong's Not Dead, historias muy diferentes del mainstream e incluso de la ciencia ficción que nos viene invadiendo los últimos años. Y bueno, lo primero que llama la atención es la calidad de edición, no me cansaré de decirlo, Medusa es de una de las que mejor edita en España. Tapa dura y además que la tocas, se nota de buena calidad, una gran calidad de papel. Tiene estos detallitos que no son importantes, pero bueno, la portada tiene como la parte del dibujo plastificada y estos detallitos que, oye, sientan bien. Pagas menos de 18 euros, 17,50, pero te da la sensación de que compras un producto de buena calidad. No es un papel del váter, ni transparenta, ni es una tapa blanca sobrepeciada. Tiene muchos extras también, empezando por una introducción larguísima del inútil de Snyder, aquí. Y bueno, ya empezamos la historia. La historia tiene un dibujazo. La historia tiene un dibujazo que, por momentos, y no en el trazo, pero sí en el diseño de página de algunas partes, me ha recordado a lo que hacía Bachalo en las miniseries de muerte. Y de la muerte precisamente trata esto. Este eutanautas nos presenta una chica que trabaja en una funeraria y que, por las conversaciones que vemos que tiene con sus amigos y los pensamientos interiores de la misma, vemos que es una chica rara, una chica insatisfecha, una chica que no consigue encontrar su lugar ni entre sus amigos ni entre su propia vida. Cuando queda con ellos para tomar algo, pues está en el restaurante y de repente ve a alguien. Alguien, una mujer que está obviamente en una enfermedad terminal, está celebrando algo con su familia, probablemente despidiéndose, y desde ese momento se siente fascinada por ella, no puede dejar de mirarla. Así que cuando va al baño e intenta despejarse, la ve, empieza a hablar con ella y, de alguna manera, conectan. Y en ese momento, esa enferma le golpea la cabeza y, a partir de aquí, empieza la trama. Es un cómic raro y difícil, pero a mí me ha gustado. En una primera lectura me dejó confuso, pero en una segunda todo encaja. Y diría que es un cómic que pueden disfrutar mucho los morrisonianos, los que disfrutan de las historias de Morrison. ¿Por qué? Es exigente y, además, una lectura exigente y, además, plantea más que una historia sólida, coherente, plantea una serie de conceptos, una serie de ideas que a mí me han parecido interesantes. Además, todo el cómic está trufado de homenajes. Por ejemplo, hay un personaje, esta, que es totalmente la muerte de Sadman. La trama trata de esa mujer, esa enferma terminal que resulta ser una científico que descubría o estaba intentando descubrir lo que había más allá de la vida, la muerte. Y la muerte no es el fin, es otro lugar, es como el espacio exterior. Y ella necesitaba a alguien que le conectara a la vida. Es una forma de... Se comunican mientras esta mujer está flotando en el vacío de la muerte. Nuestra protagonista es la única que puede contactar con ella. Que la cosa se complica porque en la muerte, en ese vacío, hay más cosas. Y porque, fijaos la narrativa, las páginas, que dibujado está esto. Y también porque ya en la Tierra hay dos facciones, digamos, que quieren conseguir lo mismo. Quieren llegar a ese espacio muerte, a ese... Pero de formas y de filosofías totalmente diferentes. Por un lado tenemos los ayudantes de la científica. Y por otro lado tenemos a un chico, una especie de ahijado, que es una hippie o neo-hippie y que considera que todas esas maquinarias, toda esa tecnología, fijaos, es lo que decía antes de la chica de muerte, toda esa tecnología no es necesaria y que se puede conseguir llegar ahí por métodos naturales, es decir, drogas. En fin, la trama es un poco confusa al principio, pero una vez que sitúas a todos los personajes, fijaos aquí si esta no es muerte de Sandman, no sé quién es, una vez que sitúas a todos los personajes, una vez que entiendes de qué va la historia, una vez que ya te sientes cómodo con lo que te están contando, empiezas a disfrutar de los diferentes secundarios, las hijas de la reciente fallecida, de esta chica que no está segura de si quiere seguir y por qué la han elegido a ella, de este otro que es un personaje muy interesante, está muy bien construido. Es una especie de hippie, neo-hippie, que muestra a la protagonista otra forma de hacer las cosas, la forma dionisiaca. Esta de aquí. Y bueno, la historia cierra, es autoconclusiva, nos desvela al final todos los secretos, misterios que se han ido creando desde el principio, qué hay en ese espacio muerte, por qué fue elegida la chica, qué ocurrirá con esos personajes secundarios que hemos ido conociendo y que ha ido presentándonos el guionista. Y bueno, la verdad es que es una lectura difícil, una lectura no lineal, pero que cuando termina te deja satisfecho, la verdad es que sí. Y sobre todo eso ayuda muchísimo el dibujo, el dibujo con un color que le viene como un guante y en fin, muy satisfecho. No es para todo el mundo, alguna gente pensará vaya a ida de olla, pero los morrisonianos, por ejemplo, creo que lo disfrutarán. Nada más, un saludo y hasta la próxima.